El día de hoy nos encontramos de nuevo en la aldea chicos, aquí estoy, si hola, buenas tardes, noches o a la hora que estén viendo este video Les comentaba señores, les comentaba que, bueno vamos a ir a ayudarle al aldeano porque el cieguito que había aquí, se acuerdan del aldeano que no tenía ojos Bueno, se fue, no se se fue o lo capturaron pero desapareció o no se si es este chico, pero el me estaba pidiendo ayuda porque en su pueblo, bueno en el pueblo de un amigo Estaba pasando lo mismo que aquí y como nos sobraron muchísimos ojitos, vamos a ir a ver si le recuperamos la vista, si lo sanamos No se olviden de ver el anterior capítulo, los otros videos y también les digo que vamos a activar el canal, bueno de historias de terror Que se va a llamar Deepcast, de hecho ya le tengo el logo y todo eso, ya está el nombre y tal, entonces vamos a ver que rollo Vamos a ver que onda y también suscríbanse al canal secundario llamado Dr. Keon Hola forastero, no muy bien la verdad, dice, estamos pasando por una situación terrible, el aldeano que estaba acá desapareció, así que yo te voy a informar que pasó Un amigo me escribió y tiene un problema muy grave, alguien o algo nos está robando los ojos, al igual que acá pero en su pueblo A ver, dice, como dice, así es, cada noche dice que cuando están durmiendo alguien entra a sus casos y aparecen ciegos al otro día, los deja ciegos No, no tenemos idea del culpable, dice, nunca hemos visto su cara, solo vimos que los perros aullan y lloran en la noche, es como un fantasma, aparece y desaparece sin dejar rastro Puedes viajar y encontrar el pueblo de mis amigos cruzando el bosque por donde encontraste la fábrica abandonada Tienes que pasar un túnel improvisado de tren y luego seguir un camino hasta topar al pueblo Bueno, gracias, bueno, entonces vamos a ayudarle al señor Estas botas me gustan Vean, estaba pensando Estaba pensando Primero llevarme más comida, porque me va a faltar Ay, hay solo pan Digo, hay solo de esto Ahí va, ¿saben qué? Voy a agarrar de las reservas de la aldea Sí, las voy a agarrar de las reservas de la aldeita Vamos a agarrar aquí de las reservas ¿Dónde? ¿Dónde está? Estas Estas son las reservas de la aldea, eh, por si el invierno o no sé Vale, entonces vamos a agarrar aquí las reservas Lo vamos a agarrar acá Y vamos a hacer panes O nos llevamos, me gustaría Bueno, es que ni que fuera caballo, ¿no? Les iba a decir Me gustaría que me pudiera comer esto Pero no soy un caballo, ¿ok? No soy un caballo para que, pues Ay, se pone a llover justo En serio, amigo Bueno, vamos a tener que cruzar el bosque Pero el problema para llegar a la... Esta... Casa Bueno, la fábrica abandonada esa Se nos aparece el silbón Ya saben que por estos lugares se aparece Ay No, 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 quiero que... Ya me estoy poniendo mal Es que saben que este bosque no me gusta para nada No me gusta, pero para nadita A ver Vamos a agarrar aquí, aquí, aquí Aquí, aquí Vale, vamos a agarrar así Y de aquí, ¿qué hacemos? Bueno, de momento no hemos encontrado nada Esa es buena señal Tenemos que pasar aquí, pero... El asunto Un mosquito Ahí está Fuera mosco ¿Qué dice aquí? Vive en algún árbol Porque hay mucho mosco aquí, amigos Bueno, es un pantano No es obvio que haya moscos Bueno, nos vamos a ir hacia una orillita Porque ¿saben qué pasa? Nos empieza a corretear esa cosa Y si nos gana Nos fregamos, ¿eh? Ya, nos lleva a otra dimensión Y nos perdemos completamente ¡Chin! Es que saben que el pantano no me gusta Porque Radica muy mal El caminar Sí, radica muy mal El caminar Y nos obstruye la movilidad Mira, ya llegué Bueno, ya llegamos Vale, recuérdense que aquí Aparecen monstruos y fantasmas En pena De noche Ok A ver si el golem está todavía aquí No creo, ¿eh? A ver qué... Arriba Ay, ahí está el golem Bueno, a ver Las instrucciones me decían Que hay que Venirse por este lado ¿Saben qué pensaba? Voy a quemar Todas las cosas Voy a... Ay, pero es que no tengo Bueno, la bala voy a romper ¿Vale? Esas cosas que... Porque no las rompimos ¿Ok? No las rompimos Y lo que vamos a hacer Es esto Vamos a romper esto Rompemos esto Esto Vamos a romper esto Así ¿Para qué? Para que lo que hayan hecho aquí No surta efecto Bueno, yo no creo que estas vainas Pero No sé por qué hacen esto Es gente sin... Qué hacer Gente... Eh... Des... Desvivida, no sé Uy, qué susto Bueno, ahora hay que buscar Eh... Un puente improvisado Bueno, una cueva improvisada Como un puente A ver, por este lado Ajá Sí, miren Por este lado Ajá Uy, qué susto Qué sustito El problema aquí es que no tengo Mmm... Bueno, tengo ocho Nos podríamos meter Uy, qué susto No, no, no lo voy a usar, eh Hasta que sea sumamente necesario Lo uso ¿Ok? Hasta que sea sumamente necesario Lo uso Ya me está dando mucha hambre A ver, déjenme Me... Voy a tomarme esto Es un batido nutritivo Ok, aquí está El bioma de hielo No, amigo Se está congelando todo Bueno, no pasa nada Vamos Nos cruzamos este bioma Hay que seguir ese camino Al tope de la montaña ¿Ok? Al tope de la montaña No hay nada ¿Qué es eso? ¿Son osos? Ah, no son bisontes Bueno, a ver Supuestamente también me dijo No se los puse en el video Pero me dijo El aldeano Que habían dos caminos Uno que iba a la derecha Y otro que iba a la izquierda El de la izquierda Va hacia otro pueblo Que, bueno, no tiene nada que ver Es un pueblito en las montañas Y en un bosque Pues no se hablan con ellos ¿Ok? No hay gente conocida ahí ¿Ok? Lo que vamos a hacer es lo siguiente Chicos Vamos a agarrar Y No nos vamos a ir para ese pueblo Podría ir a investigar Pero solo si es muy necesario Si no encontramos pistas en el otro pueblo ¿Ok? ¿Qué es eso? Bueno, no sé qué es Hay como partículas aquí Ustedes tranqui, ¿eh? Ustedes tranqui Aquí vamos Nada más que Mira, aquí hay otro de estos Es un portal Parece un portal acá Lo ignoramos Vamos a seguir Vamos a seguirle ¿Saben qué? Necesitaría Voy a comerme estas cosas Voy a comerme estas vainas No sé cómo hacer Que pare de llover ¿Saben qué? Deberían de agregar a Minecraft Un amuleto Que Lo puedas encontrar Y que haga Que no llueva No llueva O que llueva No sé Por alguna extraña razón Podrías Querer que llueva Aunque La mayoría de gente Pues odia la lluvia Uy, uy, uy Uy, qué susto ¿Qué es eso? Ah, es un señor Que se vea con traje Miren, ¿ya vieron? Allá Está con traje Miren ¿Ya lo vieron? Allá Está con traje A ver Lo vamos a visualizar ahorita Allá está El señor con traje Uy, me asustó esto Creí que era un creeper Dije yo Regreso Ok Vamos a ver Qué dice El chico Uy, aquí hay un aldeano Vean Este tiene el problema Dice Hola forastero Mi amigo Me habló de ti Antes Que te cuente todo Puedes devolverle A mi hermano La visa Es que da mucha tristeza Y tal Por favor, ayúdale Es buena gente Ok Vamos a devolverle Y se hizo la visión Ahí está amigo Sé feliz Bueno, ahora vamos a continuar Hablando con este señor Dice La cosa es que En las noches Cuando estamos dormidos Nuestros perros Aúllan Y lloran muy feo De noche Más cuando Hace luna llena Y luna menguante Ya sabes Donde está oscuro Trata de escuchar Por lo de Porque de noche salimos Y no hay nada Solo los perros Lloran nada más Y en la mañana Alguien aparece Sin ojos Vale, me quedaré A investigar Entonces hay que esperar Que sea de noche Pues no tengo Como así A ciencia cierta Un Coso Para yo Pues donde me instalo Voy a Voy a ver las casas En lo que se hace de noche Uy, aquí tienen una plaga De aldeanos Digo de No, no te pases Les Los mapaches Son unos ladronzuelos Vean Mira, le quitan las cosas Al aldeano Le sacan cosas Porque traen ropa Este lado No me gusta mucho Este lugar Hay mucho mapache Ratero Miren, aquí hay otro Sí, podemos ir devolviéndole La La visión A estos manes Ajá En lo que pues Se acaba Se hace de noche O La verdad, no sé En lo que se hace de noche Aquí hay otro Mira A ver amigo No, espérate A ver, dame Se hace la luz Amigo Ve otra vez Ey A ver No sé dónde estoy Vamos a ir Viendo así Por cierto chicos ¿Qué tal Esta Uy, qué susto Ey Te pasas Qué susto me diste Estos aldeanos vestidos de Negro No sé Hola aldeano Les iba a decir ¿Qué les parece Esta situación? Está muy rara Pero De ponerle los ojos A los aldeanos Parece el ego esto ¿No? ¿O qué opinan ustedes? A ver Aquí hay uno Espero que no me olvide De todos Aquí hay otro Uy, estás durmiendo Estás haciendo yoga Ahí Se quedó haciendo yoga Este man Oye, sí Pasaron bastantes noches Uy A ver Ya se nos van a acabar Los Conjaltres Se nos acaban rápido A ver No Ey, ey No me empujen, hombre Ahí está Listo Entonces Lo que vamos a hacer Ahorita Es esperar La noche, chicos Nada más ¿Saben qué? Preferiría Juntar comida Porque Ando siempre Escaso de alimento Siempre ando Escaso de alimento Vamos a tener que Echarnos las vallas O hacemos pan ¿Qué rayos? ¿Qué es eso? Se pusieron unos picos De hielo aquí Hay que tener cuidado Vean Ahí hay una cosa A ver Vamos a ir Allá ¿Qué rayos? No me digas Que hay un dragón No me digas Que hay un dragón A ver Hay un nido De un dragón No te pases ¿Y el dragón? La verdad No sé No sé el dragón Pero podemos ir a checar ¿Saben qué? Estaba pensando Hacer un camino De donde estamos Del bosque Ese Bueno Del bosque amarillo De donde venimos Ya saben Donde ocurrió Todo el problema Toda la situación Estaba pensando A hielo Hacer un camino Para no perderme Y que sea seguro Y que no te vaya A agarrar el silbón ¿Ok? Aquí no hay nada Pura caquita Hola cuervo Mira Esto si me interesa Esto si me interesa Bueno La silver No sé de qué Me serviría Un silver Armadura ¿Tengo armadura? Sí Tengo armadura Zafir Zafir No sé A ver Más hierro Telarañas No Bueno Ya no hay nada Vamos a volvernos Al pueblo Recortamos ahorita Y cuando ya Esté de noche Los veo De nuevo Vamos oso Vamos oso Acércate Acércate Que te doy Bueno Ya saben Nos echamos un tiro Con él Bueno Ahí los veo una noche Voy a estar Yo digo que En esta casa Porque está más espaciosa Y nos vemos entonces Bueno chicos Ya se hizo de noche Si notarán Que se está Anocheciendo O bueno Se estará No ha parado de llover No sé Que es una tormenta Esta cosa A lo mejor Quizás Entonces Vamos a quedarnos aquí Y a ver si escuchamos algo Nada más vamos a revisar este A ver Ah No tiene nada bueno Ale Ale pues A ver Vamos a Ay Se escuchará Algo Se escuchará Algo No se escuchará Algo Ah Bueno Yo no he escuchado Nada Vamos a irnos A la otra casa Uy Que rayos Yo no he escuchado Absolutamente Nada Dame chance Uy Se lloraron Los perros Lo escucharon Vamos a ver A ver si Espérate Vamos a ponerle Un poquito más De volumen A esto A ver A ver ¿Por qué? ¿Por qué lloraste amigo? ¿Qué pasó? ¿Por qué lloraste? ¿Por qué lloran? ¿Por qué lloran? Amigos Métanse Olvida ¿Por qué lloran? No entiendo Ya A ver Me salí En cuanto Escuché Pero no hay nada No hay nada Allá hay unos Campistas Vean Por ahí Hay unos campistas Y aquí también Hay un campamento Estos mapaches Son rateros Mapaches Rateros ¿Qué? ¿Me vas a pegar a mí? Ah Ey Ey ¿Me quieres? ¿Qué rayo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Quieres pegarme? Ey Ya, ya, ya Amigo Te voy a dar Te voy a dar Toma Vale Ese era un mapache Muy Aterrador Muy Ladronzuelo ¿Qué? ¿Si son los perros? A ver Vamos a subirnos Arriba de la casa Pero no hay nada Pues escucharán ¿No serán esos perros? A ver Puede ser dos cosas O es algo imitando a los perros O son los perros Aquí hay otro perro Vamos a meternos acá Puede ser algo imitando a los perros ¿Eh? Aquí no se escucha A ver Chíllale amigo No, no, no Chillón Para nada A ver Vamos a ir a este otro lugar Si yo me meto aquí Como no hay perro No se va a escuchar nada Vean chicos No, no se va a escuchar Absolutamente nada Entonces vamos a seguir aquí A ver Nos metemos aquí Con ese perrillo Aquí es el aldeano que curamos Uy Se escucha algo ¿Eh? Uh Algo así No, bueno No se si en el video Se va a alcanzar a escuchar Pero si escucho Uh Así No se No se La verdad A ver Vamos a ver aquí No hay nada Y por este lugar Tampoco Aquí No hay nada Bueno Vamos a ver acá ¿Qué es eso? Miren No se si la llorona Esa la que está ahí Pero es una mujer de blanco O es un fantasma quizás ¿What? Es que no se escucha muy bien Chicos No se No se escucha muy bien A ver Eh Quita Quita Ah No te pases Miren lo que se Se robó esa cosa No Se llevó algo Se lleva las cosas De los alienos El muy ratero Uy Ya tengo 14 Pero como No hay nada Allá hay una luz Vean Allá hay otra luz Pero ¿Qué es ahí? No hay Vete Ah Eh ¿Qué es eso? Espérate Voy a ir a A checar A ver Se me hace muy sospechoso Se me hace muy sospechoso Este tipo ¿Por qué estás acampando aquí? ¿Saben qué? Y hay otro sospechoso Por el otro lado Porque vi Ahora Más arriba no me meto Porque Creo que son fantasmas Tienen toda la pinta De un fantasma Tienen toda la pinta De un fantasma No sé si por aquí Aparece también El sirvón O la llorona Pero Igual Igual Eh chicos Ey Ey Se me pone loco El A ver What Ay Qué susto La cola de los mapaches Qué rayos No ¿Saben qué? No entiendo A ver Ustedes en los comentarios Ayúdenme a saber Qué rayos Porque así se escuchan los perros Pero Algunos se escuchan muy lejos Y otros muy cerca Entonces no entiendo yo What O Porque salen Eh No Pues no están Me imagino que los alimentan bien ¿No? No creo que estén descuidados Los perritos Para que estén llorando Bueno es que ¿Sabes qué? Si el perro está muy mimado Llora de noche Ok Llora de noche Y eso No hay nada aquí ¿Saben qué? Estaba pensando Puede ser Que Pase De que algo De algún hombre Lobo Algo así Puede ser Puede ser ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? No tiene pinta De que haya Hecho Bueno Que ocupe Esto para algo ¿No? Marcos Walker Pero que esos que son Mira aquí puedo hacer mis panes Aquí puedo hacer mis panes chicos Aquí puedo hacer mis panitos Mira Agarro aquí Los panes Y por acá Listo No pasa nada Ya ponemos Podemos comer Un rato ¿Sabes? Lo que me hace falta Es una Lámpara Una lámpara